El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Comunidad y comerciantes del sector aprendieron al delincuente que asesinó al comerciante en el municipio de Arauca y fue entregado a la Policía Nacional. La Policía Nacional recibió una llamada al 123 el pasado fin de semana que se estaba presentando un atraco a uno de los comerciantes del municipio de Arauca. La Policía Nacional recibió un reporte donde se presenta un incidente, al parecer, de un atraco. Cuando ya llega la policía al lugar, lo que encuentra es allí un ciudadano colombiano inicialmente gravemente herido y un ciudadano venezolano que estaba en manos de la comunidad, que fue, al parecer, quien le causó las heridas. El ciudadano colombiano es trasladado al hospital, donde lamentablemente pierde la vida. Nosotros procedemos a iniciar la judicialización de la persona venezolana que está siendo sindicada de este hecho. En este momento, pues, se tomaron ya unas entrevistas, se hizo un registro sobre el lugar de los hechos y estamos pendientes a que se programe la audiencia ante el juez para, bueno, invitar los cargos correspondientes. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, esta persona que es sindicada del asesinato del comerciante es de nacionalidad venezolana. Es un ciudadano venezolano, de 24 años, hablando con él, él manifiesta que viene de Varinas, y que lo que hizo, pues, obedecía a que él quería un dinero, porque la situación allá en el país de él está muy compleja. El autooficial señaló que el homicida fue identificado y atacó al comerciante con un destornillador. Sí, ya fue identificado este individuo. Él procede a agredirlo con un destornillador, una herramienta para un vehículo, y, pues, lamentablemente las heridas que le produce, pues, son mortales. El comandante del Departamento de Policía Arauca le hizo un llamado a la comunidad en general a tener mucho cuidado con migrantes de nacionalidad venezolana. Una cosa es la atención humanitaria, que se hace, pues, a través de ciertos organismos internacionales y a través de las mismas administraciones, pero otra cosa es ser paternalista y facilitarle a estas personas la llegada dándole alimento, dándole monedas, vinculando las actividades laborales cuando, pues, no tienen los permisos correspondientes. Eso no nos va a ayudar en nada. Incluso a veces les permiten y les cobran 500 pesos o mil pesos por dormir al frente de la casa. Eso nos hace mucho daño. Y es lo que nosotros estamos invitando, que se sale un poco del resorte de la autoridad y queda más en la responsabilidad de la sociedad para que no realice esas actividades. Tenemos que unirnos entre todos. Y haría yo también un llamado a esto. Pasamos un momento difícil, todos, toda la comunidad araucana, nosotros como autoridades lo que hacemos es estar unidos, no nos vamos a desintegrar frente al esfuerzo que se viene haciendo y no permitan que gente quiera sacar algún rédito político con esto. Eso sería un daño terrible que algunas personas quieran aprovechar de esta situación compleja y del dolor de una familia frente a esta situación. Para las autoridades del Departamento Arauca, más de 100 personas de nacionalidad venezolana han sido capturadas por diferentes delitos. Sí, tenemos más de 105 ciudadanos venezolanos capturados. La mayoría son por delitos relacionados con el hurto y con el tráfico local de estupefacientes. La problemática social que está presentando Venezuela es la gran causa que estos migrantes se conviertan en delincuentes en esta zona de frontera.